acusa zambia fraude multimillonario a transnacional minera el estado zambiano presentó una demanda contra la transnacional minera canadiense philis canton's minerals acusada de evadir impuestos por 8 mil 7 millones de dólares de acuerdo con especialistas el proceso entablado por el gobierno zambiano se anuncia largo y escabroso debido a que requiere el análisis de unos 23 mil documentos en los cuales se basa el pleito la demanda por la exorbitante suma la componen 150 millones de dólares por impuestos de importación 2.100 millones en penalidades por evasión de gravámenes y 5.700 millones en intereses en el quinquenio 2012-2017 fue un despacho de prensa latina radio en la voz de luis alberto santander